El puente de Miluce es uno de los puentes medievales de Pamplona. Está declarado Bien de Interés Cultural. El puente guarda una historia macabra, ya que aquí fueron colgados varios caballeros navarros por el rey Carlos II el Malo. Estos trágicos sucesos sucedieron en el año 1351. Si quieres saber más sobre el puente de Miluce, puedes consultar mi blog de interpretación del patrimonio.